El día de Nochebuena Galicia estará bajo la influencia de las altas presiones, con circulación de vientos del norte-nordeste. Así comenzaremos la jornada, con bancos de niebla en puntos del interior, que dejarán paso a alternancia de nubes y claros. En la provincia, mañana poco nuboso o con intervalos nubosos, más abundantes en horas centrales, cuando estará nuboso. Temperaturas en descenso, más acusado el de las máximas. Heladas débiles en las montañas, viento flojo de norte y nordeste.